Bien mis hermanos, estamos contentos, alegres por comenzar un programa más, ya el segundo de nuestro programa Conectados por Gracia, estamos muy muy contentos hoy día por estar una vez más con ustedes, un día más, ya dándole el pie inicial, ayer hacíamos la previa, no es cierto, junto a nuestro hermano Carlos, así que ya desde ya queremos saludar a todos, todos mis hermanos que se están conectando a través de Facebook Live para comenzar el programa del día de hoy. Quiero presentar en este día a mi hermano Julio César Clavijo Sierra, del lugar de Colombia, teólogo, tremendo varón de Dios y creo hermanos que hoy día vamos a ser bendecidos y hermano Julio César, que el Señor te bendiga, en el nombre del Señor Jesucristo eres bienvenido al programa Conectados por Gracia. Amén, muchas gracias hermano Gadiel, muchas gracias también hermano Berni, que bendición estar con ustedes en esta hora, gracias por la invitación, es un gusto muy grande para mí estarles acompañando, gloria al nombre del Señor Jesús. Mano César, que el Señor me lo bendiga. Sí señor, sí, gracias hermano, gracias hermano Gadiel, hoy vamos a hablar de un tema, de un tema muy importante, creo que es el tema más importante que hay en la escritura y es conocer el misterio de Dios. Dios creó a los hombres con un propósito, la Biblia habla de que ese misterio ha estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ese misterio es dado a conocer a todo el mundo por medio de la iglesia. Entonces, de ese tema es que vamos a hablar en esta hora con la ayuda del Señor. Bueno, cuando nosotros estamos estudiando acerca del misterio de Dios, tenemos nosotros que darnos cuenta, reflexionar acerca de su santa palabra, dándonos cuenta que este es el tema más importante para nosotros los seres humanos. Muchas veces nosotros nos preguntamos que cuál es la razón por medio de la cual el Señor hizo el mundo o por qué Dios decidió crear todas estas cosas que nosotros ahora estamos viendo. Por qué razón Dios creó el universo, por qué razón Dios creó al hombre, por qué razón Dios decidió crear todas estas cosas y nos damos cuenta nosotros que la palabra del Señor nos muestra que todo fue hecho de acuerdo a un plan y ese plan es el que nosotros tenemos que conocer para poder hallarle sentido a la vida, para poder hallarle propósito a nuestra existencia. Entonces, vemos nosotros que la palabra de Dios nos dice en la carta del apóstol Pablo a los colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 2, dice, quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento y así conocerán el misterio de Dios. Es decir, a Cristo, fíjense ustedes que cuando nosotros nos damos cuenta que Dios hizo al mundo con un propósito. Entonces, nosotros tenemos que saber que para que nuestra vida tenga sentido, nosotros tenemos que meternos dentro del propósito de Dios. Mucha gente vive pensando que la vida no tiene sentido. Hay muchas filosofías, por ejemplo, la filosofía del naturalismo, la filosofía atea, que habla de que la vida no tiene propósito, de que esto fue creado sin ningún propósito y apareció de la nada. Son filosofías que finalmente van haciendo o creando un desánimo en las personas, pero cuando nosotros comprendemos que todo lo que existe tiene un propósito y fue creado por una razón, entonces nosotros vamos comprendiendo que nuestra vida si vale la pena, que la existencia de cada ser humano es importante y que ciertamente esto no apareció porque sí, sino apareció claramente por un plan que Dios tenía para el hombre. Ese plan se llama el misterio de Dios y me gusta como el apóstol Pablo lo resume en Colosenses, capítulo 2, versículo 2, donde dice que el misterio de Dios es Cristo. El misterio de Dios es Cristo. Por eso dice, cobren ánimo, permanezcan unidos y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y el entendimiento. Cuando nosotros estamos viendo cuál es el misterio de Dios, pues la Biblia lo revela. La Biblia revela claramente cuál es el misterio de Dios. En la palabra de Dios vemos nosotros, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo número 21, en el versículo número 3, que dice la palabra de Dios y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Presten atención a la palabra tabernáculo. Tabernáculo quiere decir un lugar donde mora Dios. Dice aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Fíjense que ahí me está diciendo que el que va a estar con ellos es un Dios menor o el que va a estar con ellos es una segunda persona divina y distinta. No, ahí dice que el que va a estar con ellos es Dios mismo. Dios mismo estará con ellos como su Dios y dice que no viene ya templo, o sea, no un templo hecho por manos de hombres, no una construcción con materiales de construcción, sino vi un templo que es un templo, no de una construcción, dice no viene ya un templo porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Fíjense ustedes acá que se está hablando de un propósito de Dios de habitar con una creación que él iba a hacer y como él iba a habitar con esa creación en la que él que él iba a hacer, pues él iba a habitar con esa creación que él iba a hacer con esas criaturas que él iba a hacer, iba a habitar en medio de ellos a través de un tabernáculo, a través de un templo. ¿Cuál es ese templo? Dice que el templo es el Cordero, o sea, el templo es un cuerpo que él mismo iba a tomar para estar en medio de sus criaturas. Es decir, fíjense ustedes que el propósito de Dios era hacer unas criaturas con las cuales él habitar y entonces él, para poder habitar en medio de sus criaturas, él se proveyó para sí mismo un templo y ese templo es un cuerpo parecido al cuerpo que iban a tener las criaturas que él iba a hacer. Eso es lo que nos está mostrando la palabra del Señor. Fíjense ustedes cómo estamos aquí para entender el propósito de Dios, cómo empezamos desde atrás de la Biblia y desde el apocalipsis, ¿cierto? Sí. Y nos vamos devolviendo, porque es allá en el apocalipsis donde aparece la revelación definitiva de lo que Dios tenía para con el hombre. Este es el misterio que fue siendo revelado de manera paulatina, que al principio estaba oculto, pero que ha sido dado a conocer a los hombres por medio de la iglesia y la revelación de su palabra. Ahora, fíjense ustedes también lo que dice el libro Apocalipsis 21, del 6 al 7, donde dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que venciera, al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua y de la vida, el que venciera le dará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Es decir, aquí en el libro del apocalipsis estamos viendo que está hablando Jesucristo, el cual es Dios manifestado en carne, en la forma misma de las criaturas que Dios creó. Y ese Jesucristo se identifica como el alfa y la omega, como el principio y el fin. Es decir, como el propósito de Dios para toda la creación que Dios ha hecho. Y dice que el que venciere, entonces Jesucristo será el Dios de ellos, ¿cierto? Y dice, y la gente que venza será para Jesucristo hijos de él, hijos de Jesucristo. Seremos hijos del Señor. O sea que aquí Jesucristo se está identificando como nuestro mismo Padre, que se manifestó en carne como sus criaturas. Vemos también en el libro del apocalipsis, en el capítulo número 22, versículos 3 al 5. Fíjense ustedes que está hablando de que Dios quiso habitar, hemos dicho que Dios quiso habitar con sus criaturas, porque ese es el propósito de Dios en su misterio, en su plan, en el misterio de Dios. Dios quiso habitar con unas criaturas y él tomó o él proveyó dentro de su plan tomar la forma de esas criaturas que él iba a hacer. Entonces, en el libro del apocalipsis, dice que en esa ciudad donde Dios habitará con sus santos, dice que no habrá más maldición. Dice, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Fíjense ustedes cómo se habla del trono de una manera singular. No dice los tronos de Dios y el Cordero, sino que dice el trono de Dios y el Cordero. Trono en singular porque es un solo trono. Un trono donde está Dios y el Cordero, porque Dios y el Cordero, ya hemos visto que no son dos, sino que Dios y el Cordero es uno y él mismo, es Dios manifestado en carne en la condición de un hombre. Todas las veces que la gente quiera ver a Dios, entonces tiene que ver al Cordero, porque recordemos lo que el Señor Jesucristo también le dijo a sus discípulos. ¿Cómo ustedes piden que les muestre al Padre si el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Lo que dijo Juan, lo que dijo Jesús en Juan capítulo número 14. Y dice, y sus siervos les servirán. O sea que sigue hablando en singular, porque Dios y el Cordero no son dos, sino uno solo. Por eso dice, les servirán y verán su rostro, su rostro. Mire, está hablando de cuántos rostros, de un solo rostro, porque Dios y el Cordero tienen un solo rostro, porque Jesucristo dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dice, y su nombre, porque Dios y el Cordero tienen un solo nombre, porque Dios y el Cordero son uno y él mismo. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Quiere decir aquí que Dios quiso habitar con sus criaturas por siempre y siempre en una ciudad llamada la Nueva Jerusalén, donde la luz que iluminará aquella ciudad saldrá del propio rostro del Cordero. Por eso dice que allí no habrá gracia ni de sol, ni de luna, ni de lámpara, ni de nada de estas cosas. También dice en Apocalipsis 21, del 1 al 2, son los últimos capítulos de la Escritura, dice, y en los versículos 10 al 11 también dice, Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo, como tanta ciudad, la Nueva Jerusalén, es en el cielo de los dos. Fue esta tierra como una esposa ataviada para su marido y me llevó a un esposo grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. Fíjense ustedes en esto también. Dios quiso habitar con unas criaturas y entonces él quiso parecerse a esas criaturas. ¿Cuáles eran esas criaturas? Los hombres. ¿Cómo fueron llamados los hombres que iban a vivir con él por siempre y siempre? Sí, iban a llamar los hijos de Dios. O sea que él tomó la forma de un hijo, la forma de esas criaturas con las cuales él iba a vivir. ¿Cierto? Dentro de ese plan. También dice la palabra del Señor que a ese mundo que en el cual Dios quiso vivir por siempre y siempre iba a descender una ciudad desde los mismos cielos. Esa ciudad se llama la Nueva Jerusalén, la ciudad santa de Dios, que descenderá teniendo la gloria de Dios y la gloria de Dios es Dios mismo manifestado en carne en la condición de un hombre. Dice también en el libro de Apocalipsis 21, el 23 al 27, que esa ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillera en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. Las puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, no entrarán los que están escritos en el libro de la vida del cordero. O sea que también estamos viendo acá que el propósito de Dios era habitar con unas criaturas donde en esa ciudad santa donde él iba a habitar, en ese paraíso donde él iba a habitar, allí no podía haber una cualdad. Estamos viendo que es un reino de paz. Además, aparte de eso, también nos sigue diciendo la escritura que en Apocalipsis 22, 2, que en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada meso fruto y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. También en Apocalipsis 7 dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, en resumen, estamos viendo que Dios quiso hacer una creación donde él pudiera estar con unas criaturas creadas por él, habitando y conviviendo para siempre en un mundo de justicia, en un mundo de paz, en un mundo donde reine la felicidad, en un mundo donde reine la justicia. Y entonces dice la palabra de Dios que lo primero que él pensó fue en la forma en la que él se iba a mostrar en medio de sus criaturas. Por eso se habla de Cristo como el misterio de Dios o como el principio de la creación de Dios, porque Cristo es el prototipo de los hombres. Cristo es el prototipo de todos los demás hombres que van a existir. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esto del plan de Dios, cuando nosotros estamos analizando esto del plan de Dios, nos damos cuenta que tenemos que pensar en el plan de Dios viéndolo desde el libro del Apocalipsis, porque es allá donde encontramos el cumplimiento de lo que estuvo desde el principio en la mente de Dios para los hombres. Nosotros pensamos muchas veces que en el plan de Dios estuvo primero hacer esta creación, esta tierra. No, en el plan de Dios estuvo primero en mente Cristo Jesús y la nueva Jerusalén. Entonces, aquí vamos viendo nosotros cuál es el propósito de Dios, cuál es el plan de Dios. Dios quiere que todos los hombres que él ha creado puedan participar de ese plan, puedan participar de ese reino de justicia. Fíjense ustedes que nosotros muchas veces nos preguntamos y decimos, pero el mundo debería ser mejor, debería haber un mundo de justicia, debería haber un reino de paz, debería haber un mundo donde los gobiernos sean justos, donde toda la gente pueda desarrollar todo su potencial y toda su felicidad. Pero la palabra de Dios nos muestra que ese ha sido verdaderamente el propósito de Dios para el hombre. Fíjense ustedes que lo que el hombre anhela, lo que el hombre desea, es lo que Dios planificó para el hombre desde el principio. Entonces, por eso nosotros tenemos que ir entendiendo el plan de Dios. Creo que con esta parte vamos abriendo lo que es el tema. Entonces, quisiera saber si allá en la mesa, en Chile, hay alguna opinión o podemos continuar o cómo seguimos acá en la dinámica del programa. Pero ahí nos vamos enfocando. Sí sería bueno que ustedes pudieran ahí hacer algún comentario al respecto de lo que llevamos. La verdad que mientras usted hablaba, mi hermano César, me venía a la mente el tema del trono, que usted habló del trono, que siempre en Apocalipsis se habló de un solo trono. Y dentro del trono, dentro de ese trono, está Dios y el Cordero. Y a ellos dos le servían. Siempre está hablando en singular, hablando de uno solo. Si usted se da cuenta, en Apocalipsis capítulo 5, también se habla de uno que está sentado en el trono y de otro que abre el libro de la mano, ¿cierto? Y el anciano le dice, ¿sabes qué no llores mal? Porque el que viene a abrir el libro no sale de ningún otro lado que del medio del trono. Sí, claro que hay que entender también, hermano Gadiel, aquí que Apocalipsis 5 es una visión apocalíptica, es muy diferente, pero aquí ya estamos viendo en Apocalipsis capítulo 22 lo que va a ocurrir. Es decir, cuando la gente vea al Cordero sentado en el trono, realmente estará viendo a Dios mismo en la forma en la que Dios decidió manifestarse a los hombres, que es Él mostrándose como un hijo, como un hombre, como una de sus criaturas. Es que es bien importante tener aquí presente, y quiero volver a enfatizar en esto, que cuando Dios decidió crear al hombre, fue porque Dios quiso vivir en medio de los hombres, y quiso vivir en medio de los hombres como mostrándose como un hombre, y para mostrarse como un hombre que tenía que hacer Dios manifestarse en carne. Ya vamos a ver ahorita otros textos más de la Escritura, pero el propósito de Dios fue ese, Dios mismo iba a estar en medio de su creación. Fíjense ustedes aquí, que no se está diciendo que el Cordero sea una segunda persona divina, no se está diciendo que el Cordero sea un Dios menor, sino que se está diciendo que el Cordero es el templo, el templo, la morada donde habita Dios. ¿Por qué? Porque Dios decidió desde el principio, en su plan eterno, manifestarse en carne para estar con unas criaturas que se iban a parecer a quién? Al Cordero, quien es Él mismo manifestado en carne. ¿Cómo se iban a llamar las criaturas que Él iba a crear? Los hombres, pero los hombres santos, ¿cómo se iban a llamar? Los hijos de Dios. Entonces, Él, ¿cómo se iba a hacer? Como un hijo, Él se iba a venir a presentar como uno de los hijos para estar para siempre en medio de nosotros. Entonces, venido nosotros como reinando, gobernando con justicia, en un reino de paz, en un reino de prosperidad, en un reino donde no va a haber muerte, en un reino donde la vida será la que marcará el destino de todos nosotros, donde no nos enfermaremos, donde reinará la justicia y la paz permanente. O sea, el mundo que todo el mundo reclama, el mundo que todo el mundo desea. Póngase usted a hablar con las personas del mundo y pregúnteles qué clase de mundo quisieran. Y todos están hablando de ese mundo que Dios ya preparó para nosotros. Es decir, lo que nosotros tenemos que entender es cuál es el plan de Dios para podernos meter dentro de ese plan y ser beneficiados del plan de Dios. Porque Dios no quiere que nosotros realmente estemos de manera permanente en una angustia, porque ciertamente cuando nosotros vemos este mundo en el cual estamos viviendo actualmente, este mundo caído, nos damos cuenta que es un mundo que tiene mucha injusticia, mucha maldad, en el cual la gente ha tenido que sufrir mucho. Y nosotros damos cuenta que esto no puede ser el propósito para el hombre. Por eso, fíjense ustedes, el mismo hombre desea lo que Dios ya planificó dentro de su plan para el hombre. Por eso, yo este mensaje lo titulo el misterio de Dios, que es también el secreto para la realización personal. Porque cuando nosotros entendemos cuál es el propósito de Dios, pues nos metemos en ese plan que realmente va a llevar a la realización de nosotros como hombres. Pero fíjense, aquí para darles la palabra ya, quiero mostrarles que cuando Dios pensó en las criaturas, Él primero pensó en Él tomando la forma de esas criaturas. O sea, Cristo es el prototipo. Colosense. Los hombres se parecen a la imagen que Dios tuvo de Él mismo, que es Cristo. O sea, cuando Dios quiso crear a los hombres, los creó de acuerdo a su imagen, a la que Él tuvo dentro de su plan, cuando pensó en Cristo Jesús. Entonces, es bien importante tener eso. Por eso es que nosotros nos tenemos que parecer a Cristo para poder llegar al plan de Dios. Sí, hermano Gadiela. Adelante, hermano Gadiela. La verdad que con mi hermano Berni, que estábamos mirando, hay muchos saludos, Cierro, muchos saludos. Preguntas como tales, no hay. La verdad que hay muchos saludos. Hay una hermana que se llama Ana María Hernández Ríos, que fue alumna suya, Cierro, una alumna suya del Instituto Teológico de... No sé cómo fue que dijo ayer ella, pero no era de acá, no era del Ibis, sino de donde usted pertenece, el Instituto Bíblico, y ella fue alumna suya. Del Instituto Bíblico Pentecostal, debe ser, del Instituto Bíblico Pentecostal de la Iglesia Pentecostal de Colombia. Ahí está. Amén. Dice, saludos hermano Julio César Clavijo. Dios le bendiga, Dios lo use grandemente, Dios bendiga a todos y todos. Amén. Gloria al Señor. Y ahí es mi hermana Ana María. Gloria al Señor Jesucristo que manda muchos saludos. Bueno, mi pastor Pedro Pabés, mi pastor Pedro Pabés también, él mandó un saludo, amado hermano, y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. La verdad que estamos bien lejos de la pantalla y la letra nos cuenta, claro, estamos un poquito mal de la letra. Dice, saludos. Ah, dice ahí, saludos al colega y profesor de nuestro querido Instituto Ibis. El Señor nos bendiga. Amén. La verdad que usted se nos viene siervo en el Instituto Bíblico y estamos contentísimos por eso y creo que vamos a ser tremendamente bendecidos por su aporte como profesor del Ibis. Así que gracias al Señor por eso. Amén. También hay un hermano que se llama Jorge Armando González Espina. Él dice, aleluya, bendiciones hermano Julio César desde San Clemente, región del Maule. Mire, estamos bien retirados de esta región y de ahí le están viendo también, amados siervos, la verdad que usted es muy querido acá en Chile, por lo visto, ¿ah? Gracias a Dios. Oiga, y aquí realmente queremos al que fuera a este, al que de afuera, como dice nuestra canción nacional, le queremos a todos los de afuera. A ver, mi hermano Pablo Díaz, son puras cotaciones hermano, la verdad que no hay ninguna pregunta porque el tema está siendo súper fácil de entender, así que yo doy gracias al Señor por eso. Dice mi hermano Pablo Díaz, dice, el árbol de la vida, este árbol representa la vida eterna que se le da a toda la población de la nueva ciudad. Las hojas para sanidad desviven la ausencia de cualquier cosa que sea el dolor físico o espiritual. Nótese que aún el nuevo cuerpo, nosotros como creyentes, dependeremos del Señor para la vida y fuerza y la salud. Así dice mi hermano, si hay algo que no cuadra con las escrituras, corríjame, con las escrituras para aprender bendiciones. Si hay algo que no cuadra con la escritura, dice mi hermano, que le corrijamos para poder... No, yo veo que el hermano está haciendo una muy buena, una muy buena acotación, está diciendo una... Está participando muy bien, diciendo muy bien, estamos viendo bien cuál es el propósito de Dios. Fíjense ustedes, hermanos, tan hermoso acá, cuando uno se da cuenta cuál es el propósito de Dios, uno inmediatamente entiende la verdad de la unicidad de Dios. Sí, estamos viendo que el Cordero es Dios mismo, Dios mismo que ha querido habitar en medio de los hombres, en medio de nosotros, y Dios mismo se planificó una forma en la cual manifestarse un cuerpo, un templo, que el cuerpo es el Cordero, es el templo, y entonces a nosotros nos hizo parecidos a ese templo que Él iba a tomar para estar con nosotros para siempre. Definitivamente lo que Dios ha querido para el hombre es que el hombre viva bien, que el hombre goce la vida, que el hombre disfrute la vida, que el hombre viva en un paraíso para siempre, ese es el propósito de Él, y así planificó Dios. Así planificó Dios. A veces nosotros pensamos que lo que hizo Dios fue que el primer paraíso, como le salió mal, entonces Él corrigió y ya pensó en el segundo. No, desde el principio Dios pensó, fue en ese paraíso, donde Él iba a reinar en medio de los hombres. Entonces, eso es el plan de Dios, es el propósito de Dios, y por eso lo tenemos que entender, es así, el plan de Dios para el hombre, un plan de prosperidad, de gozo, de satisfacción, de realización personal, plena, plena. Entonces, qué bendición que nosotros podamos entenderlo. ¿Sí? No sé, Manolo. Sí, no, la verdad que lo que decía este hermano Julio es bien importante y bien semejante. Y aquí hay un comentario que quería leer de nuestra hermana Verónica, que coloca y dice, me siento muy feliz al pensar que nuestra estructura corporal es la imagen y semejanza del único Dios. La verdad que eso es bien, así como nosotros somos físicamente, también nuestro Señor Jesucristo, Cristo en este caso, la carne, fue también a nosotros. Y es lo importante que usted hablaba, que venía a la memoria a mí, que del comienzo, todos hablamos del Génesis, ¿no es cierto?, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y usted hoy día ha roto un mito. Espeso de atrás. Claro, usted ya rompió un mito hoy día, que eso es lo que me quedó marcando a mí como interesante y muy importante, que Dios en su mente nunca se fue a crear al humano o a la tierra, sino que era hacer la nueva Jerusalén con un mundo mucho mejor. Lo otro fue secundario, y yo creo que ahí usted lo va a explicar en un rato más, pero lo otro se fue. Entonces yo creo que eso, hoy día ha sido, que rompió un esquema automáticamente, porque todos leemos Génesis, capítulo 1, versículo 1, Dios creó el cielo y todo el tema, y ahí empieza. Y no, yo dije usted que no es, y me gusta eso, porque usted dijo, no, Dios en su mente ha pensado las nuevas Jerusalén y lo demás. Entonces yo creo que ha sido muy importante, hermano Julio, lo que usted dijo. Amén, amén. Sí, es que nosotros, claro, nosotros tenemos que saber que la revelación de Dios se la traba al hombre de una manera progresiva, pero realmente, la mente de Dios estuvo, fue primero, Cristo, luego, ese paraíso, luego, ese paraíso, la nueva Jerusalén y ese mundo de felicidad y de prosperidad, cielos nuevos y tierra nueva para nosotros, ¿cierto? Pero en el plan de Dios fueron realmente los primeros cielos y la primera tierra en el plan de Dios. Es que en el plan de Dios todo es diferente a como lo ven los hombres, porque nosotros, para nosotros, el primer Adán, nosotros llamamos el primer Adán al Adán que hizo Dios originalmente, al primer hombre que hizo Dios, pero realmente dentro del plan de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Realmente, él es el primer Adán dentro del plan de Dios, porque todo se hace o todo tiene sentido por nuestro Señor Jesucristo, de lo contrario, no tendría sentido. Si Dios no hubiera tenido en su mente a Cristo, nunca hubiera creado nada, Cristo es el que le ha sentido a todo. Me gusta mucho la intervención de la hermana en el sentido de que nuestros cuerpos reflejan la manifestación de Dios, ¿cierto? Fuimos creados a esa imagen, pero tengamos presente también algo, no este cuerpo, no este cuerpo que se muere, que se va envejeciendo, que se va desgastando, no, sino que tenemos, como dice el apóstol Pablo, tenemos, es una morada que no se va a deshacer, Dios ha prometido que vamos a tener un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado, un cuerpo distinto, que no se va a morir, que no se va a enfermar, que no se va a envejecer, que va a tener unos poderes superiores a los que nosotros actualmente tenemos. Entonces, es de acuerdo a esa imagen del cuerpo glorioso de Cristo, no el cuerpo de debilidad de Cristo, sino con el cuerpo con el que resucitó. Bien, ya estamos aquí de vuelta muy contentos por lo que está pasando el día de hoy, la verdad que tenemos un gran invitado, con todas las preguntas, con todas las respuestas, ¿no es cierto?, que día vamos a tener y con un verdadero tema que vamos a tener el día de hoy. La verdad que estamos muy contentos por todo lo que está ocurriendo y así que estamos felices, ¿no es cierto?, por lo que hoy día vamos a hacer, así que mis hermanos ya desde ya comiencen a compartir, comiencen a dar este programa porque la verdad que es de tremenda, tremenda bendición. Así que vamos ya a empezar a leer algunos mensajitos que ya han llegado, algunos comentarios y la verdad que queremos para que hoy día usted sea parte de esta bendición y así también poder leer su mensaje, leer leer lo que usted ha dado. Nuestra hermana Yisenia Romero coloca lo siguiente y dice muchas bendiciones amados hermanos en Cristo Jesús. A mí mi hermana Jesús también le bendiga a usted por todos los saludos que cada día nos entrega. Nuestro hermano también, nuestro hermano Pablo Alias coloca hola hermanos, les saludo a todos mis hermanos, a los siervos y siervas, ministros y a todos los dos obreros de altar que Jesús le bendiga. También ahí nuestro hermano Pablo que Jesús le bendiga grande, grande mente. Ariel Oñate coloca hola hermano, hola hermano Ariel, él el que oraba, hermano Ariel, y Jesús también le bendiga a él, qué bueno tenerle. Nuestro hermano Luis Caloca también coloca amén. Nuestro hermano saludos saludos a los siervos, nuestro hermano Luis, así que Jesús le bendiga también a él. Nuestro hermano Guillermo coloca buenas noches, hermanos, sean bendecidos por nuestros Dios de milagro y por supuesto a todos nuestros animadores, todo. Amén. Amén. No faltaba menos siervos, usted se pone la camiseta por esto por esto humilde siervos de que Dios le bendiga. Va a crecer mucho hermano Guillermo, si usted honra a sus siervos, Dios lo va a considerar mucho. Que Dios le bendiga, aquí estamos los top. Un aplauso a usted. Un aplauso a usted. Los hermanos Ariel Oñate colocan mi hermano Gabriel. Ahí está mi hermano Ariel Oñate colocó. Que usted le bendiga hermano. Esa pregunta que se le hizo la va a hacer al final, siervo, al final, no sé si la alcanzó a divisar, pero la va a hacer al final. Y una pregunta que tengo que hacer se la hacer a Dios, pero no la va a hacer ahora, la va a hacer. Pasar. Mi hermana Ruth Magliaga dice saludo pastor de que va a compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien hermana, gracias Señor Jesús. Nuestra hermana Ema también coloca dice Ema saludos para todos mis hermanos. Hermana Ema que Jesús también le bendiga a usted, nuestro hermano Octavio que tiene que estar trabajando, que Jesús le bendiga. Eduardo Barrera coloca saludos desde Chile. Amén. Ahí al hermano Julio le manda un saludo de Chile. Nuestra hermana Ana María coloca saludos hermanos Julio César Clavijo Sierra. Dios lo use grandemente. Dios bendiga a todos y a todos. Que Jesús le bendiga hermana Ana que también ahí está compartiendo y eso es un saludo. Nuestra hermana María José Caro Osorio coloca se ve bien hermano. Gracias hermana por ese comentario también que nos ayuda. Mi hermano César se ve bien. Dónde me parece se ve bien hermano César decimos ya decimos. Muchas gracias muchas gracias por eso. Después lo dicen muy amables. Le da nada inmaduro le da nada inmaduro. Es importante siempre lo que hace. Nuestra hermana Verónica Marga coloca saliendo bien la guía dispositiva cuando el hermano estaba preguntando si sería bien así que sería bien hermano y eso es importante. Nuestro hermano Eduardo Barrera dice un gran saludo a mi hermano Julio Clavijo que nuestro Dios le bendiga y un gran saludo para todos mis hermanos muchas bendiciones. Amén. Gracias hermano Eduardo. Gracias hermano Eduardo. Le bendigo igual. Nuestro hermano Carlitos coloca tremendo Dios bendiga su trabajo. Amén hermano César. Hermano César. No no hermano César el trabajo de él. Dios bendiga tu trabajo hermano César. Así es. Tremendo hermano Dios. Nuestro hermano Andrés que Dios coloca la paz de Jesucristo a todos. Amén. Que usted tenga igual mi hermano Andrés la paz en toda su vida. Vamos a ir ya con los últimos José Armando coloca muy bien siervo del Señor Jesús el hermano Julio César. He aprendido mucho de él. La verdad que sí yo creo que todos los que lo hemos escuchado en algún otro programa la verdad que ha sido de bendición y aprendemos harto. Es importante al maestro que hoy día tenemos con nosotros. Nuestro hermano Carlos Ricardo Jara Sáenz coloca hola hermanos hola mi hermano Carlos que Jesús le bendigo y bueno a usted. Nuestro hermano Humberto coloca santo es un nombre tremendo. Amén. Amén. El nombre de Jesús es santo y es un nombre tremendo. Nuestro hermano Luis nuestro pastor José Monarde coloca hola a todos llegué. Hola hermano Monarde también saludamos nosotros también estamos acá para llevar la palabra al Señor junto a mi hermano César Trabijo tremendo lo que nos está enseñando y la verdad que estamos pero sumamente el deseo siervo así que nos vemos hermano Beníl. Si no la verdad que estamos muy muy contentos con todo lo que con lo que hoy día ya estamos aprendiendo y ya viene la segunda barca así que no se nos pierda lo que se viene ya en un momento más. También te va nuestro hermano Tito Hernán Dios le bendiga hermanos que Jesús también le bendiga este hermano Tito el día de hoy así que eso y tenemos ya el último comentario donde ah eso ya lo leímos lo leímos delante lo leímos delante el comentario que hizo este hermano Paulo Álvarez así que ahí se oye por el momento los comentarios que han llegado el día de hoy así que la verdad que estamos muy muy contentos yo quería mandar un saludo antes ya ya vamos con la última parte de 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 esto quería yo saludar a mi hermano Carlito Jara que estuvo de cumpleaños así que Dios te bendiga hermano Carlito Jara estás con nosotros ahí te tenemos aquí en el corazón así que Dios te bendiga poderosamente mi amado hermano gloria al Señor antes de 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 volver con nuestro hermano Julio quiero leer el comentario hermano que hizo hermano Paulo la verdad que hizo otro comentario pues obvio me he equivocado pero si lo pueden colocar ahí en pantalla decía el comentario de la siguiente manera según Apocalipsis capítulo 21 verso 25 dice pues allí no habrá noche entiendo que esto hace referencia a la ciudad celestial a la nueva Jerusalén pregunta para ahí nuestra primera pregunta nuestra primera pregunta para ahí el hermano y ahí el hermano va con la segunda parte dice la pregunta es así este acontecimiento será de igual forma para la nueva tierra y coloca interrogancia Dios prometió que nunca pasaría el día y la noche en Génesis 8 22 y en Salmos 104 verso 5 hermano Julio ahí está la pregunta si usted la pueda responder y ya usted da la segunda parte del tema está muteado pues en mi mano Julio si muy bien es que estaba aquí buscando el texto de Génesis capítulo número 8 para poder ver el contexto en el que está dicho eso de que no pasará el día y la noche fíjense que cuando estamos mirando Génesis 8 22 dice mientras la tierra permanezca no cesarán la cementera y la siega el frío y el calor el verano y el invierno el día y la noche cierto pero está hablando de el momento cuando Noé sale del arca cuando el mundo ha sido destruido con las aguas del diluvio y está hablando que mientras esta tierra permanezca esta tierra que actualmente tenemos cierto entonces el día y la noche siempre van a permanecer pero resulta que nosotros estamos hablando desde los cielos nuevos y la tierra nueva porque la palabra de Dios dice que los cielos que ahora existen pasarán y que vendrán cielos nuevos y tierra nueva porque los primeros cielos y la primera tierra pasaron entonces en los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la justicia no habrá no habrá noche cierto no habrá noche la biblia dice que allá no habrá oscuridad solamente habrá la luz porque la luz brotará desde el mismo rostro del cordero el cordero será la gloria de esa ciudad el que le dará la luz el resplandor a la ciudad será el cordero quien es el cordero pues es ya lo hemos visto Dios mismo manifestado en carne en su cuerpo glorificado entonces la luz resplandecerá del cordero entonces fijémonos que no hay ninguna contradicción con Génesis 8.22 y lo que estamos mirando acerca de los cielos nuevos y la tierra nueva porque en los cielos nuevos y la tierra nueva no habrá necesidad de noche no habrá luna ahí mismo está diciendo pues porque no habrá noche amén no habrá ni siquiera necesidad de sol porque toda la luz resplandecerá desde el cordero quien es el verdadero sol de justicia cierto entonces ahí vamos nosotros mirando y entendiendo esto acerca de el plan el misterio de Dios amén amén gracias hermano Julio por la por la la respuesta que usted le entregó hermano último ya comentó nuestra hermana Karim coloca saludo mis hijos del señor Jesús le bendiga presente desde Tomé aquí de la octava de mi hermano Julio es una otra provincia como le dicen en Colombia no es cierto de aquí de estamos muy certitas aquí también ya de Tomé así que Dios van a creer que Jesús le bendiga a usted tremenda tremendamente contra su hermano Roberto su familia así que que Jesús también le bendiga a usted hermano Julio le dejamos una segunda parte del tema que usted ya tiene preparado y hermano para ya pasar nuestro hermano Julio el micrófono hagan las preguntas no 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 deje ninguna duda así como nuestro hermano Paulo lo hizo usted también puede hacer la pregunta que esté muy conviente con respecto a lo que ya estamos conversando así que hermano Julio lo dejamos a usted para que pueda continuar con la segunda parte amén amén gloria al señor jesús bueno vamos a mirar entonces la segunda parte para poder seguir analizando el misterio de dios que grande bendición cuando podemos entender el misterio de dios porque como les he dicho ahí entendemos cuál es el propósito por el cual el hombre ha sido creado por lo cual por el cual todo ha sido hecho por eso es que la biblia dice que cristo es el que le da sentido a todo que cristo es el principio de la creación de dios porque cuando dios decidió crearlo todo el primero pensó en esa forma corporal que él iba a tomar para habitar en medio de sus criaturas que serían llamados los hijos de dios vamos a seguir entonces vamos a ir a la vamos a ir a la última parte de esta enseñanza y entonces vamos a mirar este asunto para que podamos nosotros continuar analizando este hermoso tema fíjense ustedes que cuando nosotros estamos viendo acerca del misterio de dios resulta que nos damos cuenta que dios en su plan eterno él quiso que en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva donde more la justicia solamente vayan los que deseen estar no es una obligación estar allá sino solamente los que deseen estar entonces para poder nosotros ver el plan de dios nos damos cuenta que en ese plan de dios que es cristo estaba que cristo tenía que ser inmolado ahora vamos a ver por qué cristo tenía que ser inmolado pero miremos aquí que en apocalipsis capítulo número 13 versículo 8 dice que a la bestia al anticristo la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que cuando fue inmolado el cordero dice que fue inmolado desde el principio del mundo fíjense ustedes algo acá cuando nosotros estamos mirando acerca del cordero vemos que el cordero realmente fue inmolado hace uno un poco más de dos mil años ¿sí? hace alrededor de unos dos mil años pero cuando nosotros cuando nosotros nos damos cuenta de en el plan de Dios cuando fue inmolado el cordero el cordero fue inmolado desde el principio del mundo la biblia dice que los que pueden llegar a la nueva Jerusalén dice fueron rescatados de una vana manera de vivir ¿y cómo fueron rescatados? no fueron rescatados con cosas corruptibles con el oro o la plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación y dice que ese cordero ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los potreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios fíjense ustedes aquí que Dios quería que los hijos de él los hombres creyeran en Dios ¿cómo los hombres podían llegar a creer en Dios? dice que a través de Cristo Jesús quien es el cordero sin mancha y sin contaminación o sea que para llevar Dios a los hombres a su reino de justicia los hombres necesitaban creer en Cristo en el Señor Colosenses 1 del 15 al 19 dice él es la imagen del Dios invisible fíjense que ahí no está diciendo que él es la imagen de una segunda persona divina y distinta fíjense que ahí no está diciendo que él es la imagen de un semidios o que él es la imagen de un Dios menor sino está diciendo claramente que él es la imagen del Dios invisible porque él es Dios manifestado en carne él es el primogénito de toda creación ¿por qué? porque antes de Dios creara los hombres pensó en la forma que los hombres iban a tener y esa forma la proporcionó ¿en quién? en Cristo si Dios no hubiera tenido en mente a Cristo no crea nada el primogénito de toda creación porque en él o sea en Cristo Cristo es el que le ha rendido a todo en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia él que es el principio el primogénito de entre los muertos que en todo para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud fíjense ustedes que cuando vemos el texto de Colosenses 1 del 15 al 19 dentro del plan de Dios no nos vamos a confundir algunas personas creen que es que es el primer sujeto creado y la palabra de Dios no dice eso la palabra de Dios dice que él es el principio de toda creación porque dentro del plan de Dios él creó todo por el plan que tenía en Cristo Jesús él mismo manifestado en carne es el que le da sentido a todas las cosas Colosenses 1 del 25 al 28 entonces dice que la iglesia debe anunciar cumplidamente la palabra de Dios el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre fíjense ustedes que Cristo es la esperanza de gloria Cristo es el que le da sentido a todo el plan de Dios para que nosotros los hombres podamos meternos en el plan de Dios tenemos que aceptar a quien a Cristo para que por medio de Cristo podamos conocer a Dios porque ese es el plan de Dios amén gloria a la palabra de Jesús miren que también aquí en Efesios 1 de 3 al 5 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo ahora si vamos entendiendo porque dice con toda bendición espiritual ya vimos cuál es el deseo de Dios de cómo nos quiere llevar a la nueva Jerusalén con toda bendición cierto y dice porque toda la bendición es en Cristo y fíjense también lo que dice según nos escogió en él o sea en Cristo antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad fíjense que dentro del plan de Dios ya estaba un grupo de personas redimidas un grupo de personas que te iban a tener el derecho de entrar a ese a ese mundo a ese paraíso a esos cielos nuevos a esa tierra nueva a esa nueva Jerusalén a ese lugar precioso pero para que la gente pudiera entrar es porque fue escogida en Cristo Cristo es el que le da sentido a todo por eso Cristo es el principio de la creación de Dios por eso Cristo es el sentido del plan de Dios y Cristo es el misterio de Dios en veces uno de nueve al once dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad fíjense que aquí no está diciendo el misterio de la voluntad de otro sino el misterio de la voluntad de Dios dice según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo mire que ahí no está diciendo que se lo había propuesto en otras dos personas de vida más que fue que Dios se reunió con otros dos sujetos y les dijo bueno que es lo que vamos a hacer que plan es el que vamos a hacer no era un plan que él hizo consigo mismo dice la Biblia si ven se había propuesto en sí mismo no se lo propuso con un semidios no se lo propuso con un Dios menor no se lo propuso consigo mismo de qué de reunir todas las cosas en Cristo es decir antes de todas las cosas Dios tuvo un plan en sí mismo en su propia mente de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos cuando todo se cumpliera entonces cuando todo estuviera listo todo se iba a consumar en Cristo Jesús dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra así mismo en él o sea en Cristo tuvimos herencia ¿cuál herencia? pues los cielos nuevos y la tierra nueva amén el cuerpo glorioso la vida sin pecado sin contaminación una vida de justicia dice habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad amén dice de su voluntad según el diseño de su voluntad no de la voluntad de otro otra vez no de la voluntad de tres no de la voluntad de un solo Dios que pensó todo en Cristo de reunirlo todo en Cristo dice también en Romanos en el capítulo 8 del 17 al 30 fíjense ustedes en esto tan hermoso acá dice si hijos o sea eso es lo que nosotros somos ahora que hemos entrado dentro del plan de Cristo lo que somos ahora es que somos los hijos y dice que si somos hijos entonces ¿qué es lo que hace un hijo de un padre? pues hereda las riquezas del padre si el padre proveyó riquezas para sus hijos entonces nosotros somos herederos de Dios y si somos herederos de Dios dice que somos coherederos con Cristo ¿por qué coherederos con Cristo? porque dentro del plan de Dios Cristo es el prototipo de los hombres Cristo es el varón perfecto Cristo es el modelo si Dios hizo todo para Cristo y Cristo es Dios mismo manifestado en carne la condición de un hombre si hizo todo ese paraíso para Cristo pues si nosotros nos metemos dentro del plan de Dios en Cristo pues nosotros también vamos a heredar eso mismo por eso dice y si somos herederos de Dios somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Cristo para que juntamente con Él seamos glorificados porque ya Cristo fue glorificado como el varón perfecto ahora nosotros también debemos ser glorificados para tener un cuerpo glorioso como el de nuestro Señor y dice a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y esto esto me encanta esa parte aquí porque fíjense ustedes que Cristo como el primero de los hombres en la mente de Dios como el varón perfecto Él es el primogénito entre muchos otros hijos que también iban a haber por eso Él se llama el primogénito o sea el hermano mayor entre muchos más hijos que somos los hombres que somos redimidos entonces por eso lo llama el primogénito entre muchos hermanos cuando usted se hace hijo de Dios usted no se vuelve una segunda persona divina y distinta cuando usted se hace hijo de Dios usted no se vuelve un semidios cuando usted se hace hijo de Dios usted no se vuelve un Dios más chiquito cuando usted se hace hijo de Dios usted se vuelve un hombre que está de acuerdo al plan de Dios, por eso cuando estamos hablando de Cristo, estamos hablando del varón perfecto de el hombre prototipo de los demás hombres y quieres ese hombre prototipo de los demás hombres, es Dios mismo manifestado en carne la condición de un hombre y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó, a estos también justificó y a los que justificó dice a estos también glorificó o sea que eso es lo que nosotros tenemos asegurado cuando hemos sido justificados nosotros tenemos también la promesa de nuestra glorificación quiere decir que nosotros vamos a deshacernos algún día de este cuerpo que es un cuerpo que como les decía se enferma, se envejece, está sometido a la maldad pero vamos a tener un cuerpo glorificado, este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado que no va a tener esas debilidades la Biblia por eso dice en Hebreos capítulo número 1 versículos del 2 al 3 que Dios habló de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas pero en estos posteros días nos ha hablado por el hijo o sea por el mismo manifestado en carne a quien constituyó heredero de todo el hijo es heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo vea esta esta parte es hermosa dice que fue por razón del hijo que Dios hizo el universo cuando se dice que el hijo es heredero de todo quiere decir que no es que hubiera como dicen por allá algunos que había un obrero maestro al que Dios le daba instrucciones y que era el que creaba no el que creó todo fue Dios la biblia dice que ha hecho al hijo heredero de todo lo que él creó amén el hijo fue puesto sobre las obras de las de sus manos o sea sobre las obras de las manos de quien del padre porque el que creó todo fue el padre Dios el padre fue el que creó todo cierto y el hijo que es su manifestación en carne ha heredado todo lo que Dios hizo dentro de su plan para los hombres por eso dice que el hijo es el resplandor de la gloria y la imagen misma de la sustancia de Dios no la imagen misma de la sustancia de otro no la imagen misma de la sustancia de una segunda persona que no existe de una segunda persona divina no la imagen misma de la sustancia de un semidios de la imagen misma de la sustancia de un Dios más pequeño sino la imagen misma de la sustancia de Dios porque es Dios mismo manifestado en carne y el hijo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder el cual habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas vea Hebreos 2.7 dice le pusiste sobre las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies ¿sí? porque Dios creó en su forma de espíritu él creó todo pero él se manifestó también en carne para que el hombre pudiese heredar el mundo Cristo es el varón perfecto para que todos los hombres se parezcan a él y puedan ser hijos de Dios como varones perfectos gloria al nombre del Señor Jesús bueno esto es aquí lo vamos a saltar y vamos a mirar este fíjense que aquí está diciendo en Apocalipsis 3.14 escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto porque recordemos que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y entonces Jesucristo se le presenta a Juan Dios manifestado en carne se le presenta a Juan y él dice que él es el principio de la creación de Dios no porque sea una primera criatura creada como dicen los arrianos o como inventan por ahí también algunos trinitarios que dicen que salió una persona divina de otra y que empezó a existir cosas así por el estilo no es lo que enseña la Biblia es que dentro del plan de Dios Cristo Jesús el varón perfecto era el primero el principio el prototipo el origen y la razón a todo lo que existe Romanos 5.14 dice que no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún menos que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán y que dice ahí dice que Adán era figura del que había de venir es decir que Adán fue creado si figura cuando dice Adán es figura quiere decir que Adán es sombra de Cristo si es como una sombra como un tipo de Cristo porque el que le da sentido a todo es Cristo Adán es figura de Cristo quien es llamado el postrer Adán claro el postrer Adán para nosotros pero dentro del plan de Dios Cristo realmente es el primer Adán lo que pasa es que nosotros los hombres vemos todo diferente porque tuvimos que verlo de una manera distinta para conocer el plan de Dios que primero estuvo en la mente de él amén amén la Biblia dice en Génesis 1.27 que Dios creó al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra lo creó los creó pero cuando vemos quién es la imagen de Dios dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios 4.4 que Cristo es la imagen de Dios o sea que aquí estamos viendo nosotros que Adán fue creado a la imagen de Dios la cual es Cristo quiere decir que Adán se parecía a Cristo por eso Adán fue creado con un cuerpo glorioso Adán perdió la condición del cuerpo glorioso cuando pecó y entonces el hombre comenzó a deteriorarse y a morir pero Adán tenía un cuerpo glorioso parecido al cuerpo de Cristo ahora nosotros estamos recuperando en Cristo lo que Dios había hecho en el primer Adán 1 Corintios 15.20 dice más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicia de los que durmieron es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre por un hombre entró la muerte al mundo cuando Adán pecó también por un hombre miren que no dice que por una segunda persona divina miren que no dice que por un semidios miren que no dice que por un Dios menor sino por un hombre la resurrección de los muertos ¿sí? porque Cristo Jesús es Dios mismo manifestado en carne como un hombre dice porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados amén en Cristo todos serán vivificados miren también lo que dice Miquea 5.2 dice pero tú Belén es frata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad ¿sí? porque en el plan de Dios estaba Cristo desde los días de la eternidad desde el principio de la creación Dios creó todo esto simplemente porque en él estaba el plan de Cristo de lo contrario no lo hubiera hecho entonces aquí en Romanos 2 del 7 al 11 se resume lo que yo les estoy diciendo lo que les he venido diciendo que Dios quiere que en ese reino de justicia en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva en esa ciudad celestial vayan y habiten solamente los que deseen estar allá por eso nosotros tenemos que entender el plan de Dios en Cristo Dios quiso que nosotros pasáramos por este momento de prueba para que nosotros pudiéramos decidir si realmente lo que queremos para nuestra vida es vivir en un mundo de injusticia de maldad y de pecado o verdaderamente nosotros vamos a desear el reino eterno por eso dice Romanos 2 del 7 al 11 que Dios ha prometido vida eterna a los que perseverando en bienhacer buscan gloria honra e inmortalidad pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo al judío primeramente y también al griego pero gloria honra y paz a todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego porque no hay excepción de personas para con Dios es decir la vida eterna está prometida para judíos y para gentiles y también la condenación para judíos y para gentiles si no creen pero aquí al reino eterno van a entrar los que deseen estar los que deseen estar en el reino de Dios por eso por eso el señor jesucristo haciendo una oración como el varón perfecto como el hijo como el varón perfecto dijo en juan 17 lo siguiente yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste ahora pues padre gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese fíjense ustedes acá que está hablando de una gloria que es futura en cuanto al tiempo se refiere porque dice gloríficame es decir que todavía no estaba glorificado sino dice gloríficame con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese cual gloria pues la gloria que estaba en el plan de Dios cierto y es tan hermoso que en el versículo 22 dice que la gloria que el hijo ha conseguido o sea la glorificación cuando él muere y cuando resucita con su cuerpo glorioso dice la gloria que me diste yo les he dado fíjense que esa gloria que el hijo tuvo con el padre antes que el mundo fuese también es una gloria que nosotros los redimidos ya tuvimos con el padre antes que el mundo fuera si nosotros también ya tuvimos esa gloria antes que el mundo fuera dentro del plan de Dios para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que todos sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado miren tan hermoso también acá el amor que Dios tiene para los redimidos es un amor igual al amor que Dios ha tenido para su manifestación misma en carne como el hijo como el varón perfecto por eso dice que los has amado a ellos como también a mí me has amado es decir nosotros vamos a heredar todo lo que Dios prometió al hombre en Cristo Jesús vamos a heredarlo todo porque si Cristo es el heredero de todas las cosas el rey que va a reinar con justicia sobre todas las cosas nosotros también vamos a reinar con él y fíjense también aquí se consuma en segunda de Corintios 6 16 18 el plan de Dios porque dice la palabra de Dios así dice porque vosotros sois templos del Dios viviente mire así como Cristo es el templo de Dios porque Cristo es Dios mismo manifestado en carne ahora Dios hizo que nosotros habitara el Espíritu de Dios y nos volviera sus templos o sea que nosotros también somos templos del Espíritu de Dios fíjense ustedes Cristo es el templo pero nosotros también somos templos porque nosotros nos parecemos a Cristo y dice sois templos del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos quien fue el que dijo que habitaría y andaría entre nosotros y que sería nuestro Dios y que nosotros seríamos su pueblo quien fue el que lo dijo lo dijo Dios dice que ahí no dice que una segunda persona divina será la que habitará y andará entre ellos ahí no dice eso ahí no dice que un semi Dios será el que habitará y andará entre ellos ahí no dice que un Dios menor será el que habitará y andará entre ellos ahí no dice que un simple hombre será el que habitará y andará entre ellos como dicen los socinianos no ahí dice que el que habitará y andará entre ellos y será su Dios y su pueblo será Dios mismo pero Dios mismo estaba en carne como un hombre, ahora con un cuerpo glorificado, y como tenemos esa promesa, dice, por lo cual salid en medio de ellos, y apartados dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo recibiré, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor todopoderoso o sea, como hablamos a Cristo sabemos que Él va a ser el Padre mismo manifestado en carne por eso cuando le preguntamos a Jesús muéstranos al Padre, dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre el trono en el que yo me sentaré, será el trono de Dios y el Cordero, cuando me vean ustedes a mí, están viendo a Dios en medio de ustedes, gloria al nombre del Señor Jesús entonces, en resumen lo que estaba explicando en esta última sección en resumen, lo que estábamos explicando aquí, en esta última sección es que Dios ha prometido ese reino de justicia a los que deseen estar allá fíjense que Dios no obliga a nadie a estar en su reino de justicia Dios no obliga a nadie a querer la inmortalidad simplemente el que la quiera la va a tener el que no la quiera no la va a tener no va a tener la inmortalidad la vida no va a tener el cuerpo glorificado sino solamente los que la deseen los que la quieran entonces también por esa causa Dios puso al hombre en una prueba para que el hombre tomara la decisión de si va a entrar dentro del plan de Dios o lo va a rechazar entonces es muy importante ver en la primera parte digamos lo que Dios tiene preparado para el hombre pero también nos damos cuenta que eso que Dios tiene preparado para el hombre es condicional y quién es el que toma la decisión el hombre el hombre es el que toma la decisión de si quieren ir al reino de justicia o si lo va a desechar por eso la palabra de Dios dice pues busquen la vida ¿cierto? busquen la vida no busquen la muerte pues si yo les he prometido vida y si hay vida en abundancia ¿para qué ustedes van a buscar la muerte? el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo entonces qué bueno que nosotros podamos entrar dentro del plan de Dios para nosotros poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para sus criaturas ciertamente se pueden decir muchísimas más cosas pero creo que esto que hemos dicho es lo principal acerca de ese plan de Dios que estuvo desde el principio fíjense que el plan de Dios está en que él mismo es el que desea andar en medio de su pueblo recuerdo aquí otro texto que dice bienaventurados los del limpio corazón porque ellos verán a Dios verán a Dios lo veremos lo veremos tal como él quiso expresarse en medio de nosotros como Dios es un espíritu y él es invisible pues él para poderlo ver se hizo visible manifestándose en carne en la forma del cordero en la forma del hijo en la forma del varón perfecto en la forma del postrer Adán en la forma del hermano primogénito el hermano mayor el hermano entre muchos hermanos cierto el hermano entre muchos más hermanos que también vamos a ser coherederos de lo que Dios determinó en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador fíjense que cuando conocemos el misterio de Dios inmediatamente entendemos también la unicidad de Dios porque el misterio de Dios no se puede separar de la unicidad de Dios el misterio de Dios es que Dios mismo desea estar con nosotros no que Dios envió a otro no que Dios envió a una segunda persona no que Dios envió a un semidios no que Dios envió a un Dios más chiquito no que Dios envió a una criatura a un simple hombre no es que Dios mismo vino manifestado en carne y él tomó el cuerpo glorificado cierto que ha prometido también a nosotros para que podamos nosotros habitar para siempre y siempre en ese paraíso que Dios tiene prometido para nosotros el cual son los cielos nuevos y la tierra nueva la ciudad celestial la nueva Jerusalén y podamos comer del árbol de la vida que el Dios todopoderoso tiene para nosotros gloria al nombre del Señor Jesucristo amén aleluya eso le da toda la razón a nuestra existencia gloria al nombre la verdad que yo yo me quedé hermano en algo en algo puntual que usted dijo que hay muchas cosas que la Biblia nos habla y tenemos que usar nuestra mente para poder entenderlo usted dijo algo tan sencillo hermano lo último que dijo algo bien sencillo viene a lectura los mansos porque ellos verán a Dios usted y yo sabemos que Dios es espíritu y para poder verlo ver a Dios él tuvo que proveerse de un cuerpo porque si no es imposible Dios es espíritu y el espíritu no se ve pero si él dijo verán a Dios le estaba diciendo lo que le dijo a Felipe tanto tiempo que estoy en vosotros con vosotros Felipe y todavía no hay conocido el que me ha visto a mí ha visto al Padre gloria al Señor Jesucristo cosas como esa hermano Julio de repente a veces se nos como que se nos escapan cosas tan sencillas como esa solamente para entender tan sencilla como que toda la escritura dentro del Génesis de Apocalipsis siempre se habla de un solo trono en ninguna parte dice que se hablan de dos o tres tronos siempre se habla de un trono la escritura clara para el pueblo hoy el Señor nuestro Dios el Señor uno es hoy Israel cierto como tanto como lo que estaba leyendo el primer de Corintios y no recuerdo que nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto que es Jesucristo la verdad que es muy interesante hermano y Jesucristo Jesucristo es el rostro el rostro de Dios definitivamente el que quiera ver al Padre tiene que ver a Cristo obvio y miren un texto mal utilizado cuando dice el Señor Jesucristo yo soy el camino yo soy la verdad y la vida y muchos dicen se lo llevan por el lado nadie va al Padre y la verdad que la escritura no dice nadie va sino que el Señor siempre está diciendo nadie viene porque Él Él es la imagen Él Él es lo que Dios tomó para estar con nosotros y que bueno lo que yo me quedo dando vuelta también hermano lo que usted dijo que el Señor al crear en Colosense 1 y algo así dijo que el Señor Jesucristo Él era la imagen el primogénito de toda creación Él en su mente ya la tenía creada pero me quedo dando vuelta no para por esa imagen corruptible esa imagen o sea esa imagen de la carne que nosotros tenemos muestra de corrupción sino la imagen del glorificado del Jesucristo glorificado es el que el que Dios creó el glorificado aquel que aquel que reina por los siglos y los siglos por los siglos es en la imagen del glorificado porque así es que nos quiere Dios a nosotros exactamente nos quiere glorificados no nos quiere con este cuerpo que se destruye que incluso se va a volver polvo no nos quieres con esa imagen del glorificado incluso la escritura dice que nosotros vamos a resucitar de una manera asombrosa eso sería otro tema para hablar de lo que es el cuerpo glorificado cierto qué significa eso del cuerpo glorificado de cómo será pero realmente Dios nos quiere bien diferentes nos quiere transformados nos quiere nos quiere el Señor bendecir de una manera preciosa realmente nosotros hemos tenido que vivir en un mundo malo también para poder entender que la maldad no debe estar en nuestros corazones por eso es que cuando los redimidos llegan a a los cielos nuevos en la tierra nueva donde more la justicia pues son personas que probaron el mundo malo y saben que eso no vale la pena y por eso van a gozarse en ese en ese mundo de justicia de paz en ese paraíso que Dios tiene preparados para Dios tiene preparados para los que le aman gloria al nombre del Señor tremendo lo otro que me quedó dando vuelta siempre que me gustó mucho es que Dios siempre quiso estar con su pueblo y hizo este gobierno este gobierno donde el cuerpo glorificado de Cristo iba a reinar juntamente con nosotros en un cuerpo también glorificado amén gloria al Señor eso también me gustó pero tremendo hermano hermano Julio la verdad que uno lee la escritura y creo que de repente nosotros lo hacemos al revés quizás por ahí también viene la forma porque para poder entender al Señor algún aspecto alguna escritura nosotros tenemos que remontarnos a la revelación de lo que Dios ya tiene preparado a nosotros tanto así como el cuerpo que Dios creó porque a nosotros nos tocó descubrir el plan al contrario de lo que estaba en la mente de Dios Dios lo planifica de la forma derecha Dios lo planifica Él es el diseñador Él lo pone en lo que Él deseó cuál era el objetivo de Él pero a nosotros nos tocó ir como descubriendo como los planos para poder en partes para poder llegar al plan definitivo de Él pero Él ya lo tenía desde el principio claro la visión de lo que Él quería para el hombre entonces fíjense ustedes que cuando nosotros vemos el plan de Dios para el hombre apreciamos la vida que tenemos y nos damos cuenta de que nuestra vida sí vale la pena que nuestra vida sí tiene sentido que sí vale la pena luchar que aunque veamos injusticia y aunque veamos maldad esto no va a ser para siempre y que Dios verdaderamente tiene un plan para nosotros o sea que el Evangelio sí vale la pena que el Evangelio sí tiene sentido que el Evangelio sí es el único camino que puede llevar al hombre a la salvación que es introducirlo en el plan que Dios tuvo para nosotros desde el principio gloria al nombre de Jesús tremendo tremendo hermano nuestro hermano Carlos hace una pregunta y coloca la siguiente que está en Apocalipsis capítulo 2 verso 17 dice a el que tiene el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia al vencedor le dará el maná escondido y le daré piedrita blanca y grabada en la piedrita un nombre nuevo la cual nadie conoce sino aquel que la recibe y le pregunta de nuestro hermano Carlos la siguiente este nombre en la piedrita es el nombre de Jesús o es otro no ese nombre no es el nombre de Jesús ese nombre es el nombre que nosotros vamos a tener cuando entremos al reino de justicia y de paz a la nueva Jerusalén fíjense en una cosa muy importante esa pregunta sí que es buena porque fíjense ustedes que en la Biblia los nombres significan la esencia misma de la persona si los judíos o los hebreos y la gente antigua no ponía los nombres porque sonaban bonito sino significaban la esencia misma del ser así como el nombre de Jesús revela a Dios y significa Jehová es el salvador Jehová se ha vuelto nuestro salvador entonces de la misma manera nosotros vamos a recibir un nombre nuevo y se acuerdan ustedes esas frases esa frase de Pablo que dice ahora yo conozco en parte pero entonces conoceré cómo fui conocido quiere decir que cuando Dios nos dé el nombre el nombre nuevo nosotros vamos a conocer cómo es que fuimos conocidos por Dios desde el principio porque Dios para cada uno de nosotros tiene un propósito un plan un plan maravilloso entonces cada uno de nosotros va a conocer en ese nombre que Dios le va a dar su propia esencia como Dios nos vio desde el principio conoceremos cómo fuimos conocidos desde el principio por Dios o sea se cumplirá y ahí es donde en ese punto vemos nosotros que se realizará esa nos sentiremos realizados si lo podemos decir así entenderemos por qué existimos porque en ese nombre nuevo nosotros entenderemos nuestra misma esencia ¿sí? lo que nosotros somos entonces ese nombre nuevo el Señor lo dará a cada uno de nosotros y eso es el que vendrá en esa piedrecita de la cual se habla ahí ¿sí ven? inclusive ya para cerrar y darle la oportunidad es que la escritura también dice que en ese reino nuevo el Señor Jesucristo se manifestará también con un nombre nuevo porque dice que también Él nos dará a conocer su nombre nuevo así como cuando Dios vino a salvarnos se manifestó como Jesús que significa Yahvé el Salvador Yeshua Yahvé el Salvador entonces también cuando Él entre al reino de cuando nosotros entremos al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo Él también nos revelará un nombre para esa eternidad para esa dispensación para ese tiempo de eternidad donde Él se mostrará de una nueva manera en esa nueva situación que estaremos viviendo en esa nueva dispensación que estaremos viviendo en esa nueva situación que los hombres experimentaremos también aparecerá con un nuevo nombre para revelarse a nosotros en esa nueva en esa nueva dimensión si lo podemos decir así también de una nueva manera gloria al nombre del Señor Jesús qué importante esa pregunta qué buena y cómo nos ayuda también a ir cerrando este este capítulo que es donde nosotros vamos a ver realizados apenas usted conozca su nombre nuevo esa es mi esencia eso es lo que yo soy ese es el propósito que Dios tenía para mí el plan que Dios tenía para mí amén adelante yo bueno yo le quería hacer una agotación yo no sé si estoy equivocado es como lo mismo que pasó con Jacob cuando luchó con el ángel sí claro Jacob tenía un nombre que era el suplantador porque eso reflejaba la esencia de él cierto él nació agarrado del pie del hermano y entonces esa era la esa era como la esencia de Jacob Dios le cambió el nombre para hacer con él algo algo maravilloso en la revelación que Dios le dio cuando cuando se le apareció en la forma de un ángel de la misma manera nosotros vamos a tener un nombre nuevo ya en el reino eterno yo no me voy a llamar a Julio César que te lo dijo no voy a tener un nombre nuevo que Dios me va a dar y ese nombre nuevo va a reflejar la esencia misma de mi ser cierto donde yo voy a entender mi realización personal para que fui creado yo si cuál es el propósito que él tenía conmigo allá Gabriel no se va a llamar Gabriel ni Berni se va a llamar Berni no allá vamos a tener un nombre nuevo que conocerá cada quien que Dios le dio y ese será la realización la realización personal pero se conozca su nombre nuevo va a saber su esencia para que fue hecho usted para que soy bueno como se dice para que soy bueno cierto ahí lo vamos a conocer por eso que el señor igual va a tener un nombre nuevo porque va a entrar una nueva dispensación una nueva forma que ya no va a necesitar el nombre antiguo que significaba para el tiempo que estaba destinado como decía ya ve ya ve salvación ya no va a ser ya no va a ser el nombre de Jesús sino va a ver un nombre nuevo porque va a revelar algo nuevo en ese reino eterno y entonces por eso vamos a conocer el nombre nuevo de nuestro Dios esa es la razón por la cual la vamos a conocer y también dice la Biblia que Dios será todo en todos cierto Dios será todo en todos y el Padre mismo cierto el Padre mismo los llenará todos o sea todo el mundo sabrá que cuando vea Jesús está viendo al Padre manifestado en carne cuando vean sentado al Cordero en el trono allá se está viendo a Dios es muy hermoso cuando uno aprende a leer la Biblia porque yo he visto caricaturas que hacen algunas personas que no entienden la Biblia y cuando hablan del trono de Dios y el Cordero ponen dos tronos y la Biblia está hablando de un solo trono es decir deben poner un solo trono donde está Jesús y el que vea Jesús está viendo al Padre que hermoso dice él andará en medio de nosotros como un colega como un hermano el Señor Dios estará con nosotros como un colega y nos invitará y dice y los invitará que se sienten conmigo en mi trono ¿sí ven? o sea que nosotros vamos a ser amigos colegas de Dios mismo con él y vamos a estar con él disfrutando la presencia de él hablando con él compartiendo con él disfrutando con él ese paraíso que él nos va a dar como un colega como un hermano como un amigo es como lo que dice la escritura donde yo esté donde yo esté vosotros también estéis lo que yo tengo será tuyo donde yo estaré tú estarás amén y mire que dice voy pues a prepararle un lugar para que ustedes estén conmigo donde yo esté ustedes también ahí sí vamos a hacer vamos a estar con él en una comunión maravillosa perfecta por los siglos de los siglos por eso se llama el reino eterno de nuestro señor Jesucristo tanto es así que la Biblia dicen tanto así que la Biblia dicen que mejor dicho allá la gente prácticamente como que olvidará cierto esta pequeña prueba que nos ha tocado pasar cuando la porque realmente como dice también el apóstol tengo por presente que las tribulaciones del tiempo presente no son a la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse imagínense esto va a ser como un sueño como un pequeño paso que tuvimos que dar para poder entrar a una gloria eterna que va a ser para siempre y por siempre y que no es comparable no es comparable claro no es comparable no la verdad que tremendo hermano la verdad que tremendo tremendo lo que hemos hablado hay más preguntas ya vamos ya para avanzar la verdad que le habrá avanzado muy muy rápido ahí tenemos otra pregunta nuestra hermana Verónica coloca hermano Julio el señor Jesús nos da a conocer el misterio de su voluntad o sea antes que crear el primer hombre él tenía su plan que era su estructura corporal sería como este cuerpo de corrupción obviamente considerado que Cristo crucificado será era santo Jesús le bendiga hermano por responderme amén bueno le contestamos a la hermana Verónica lo que habíamos dicho antes y es que cuando Dios creó Adán no lo creó con un cuerpo de corrupción no sino que lo creó con un cuerpo glorioso Adán tenía un cuerpo glorioso recordemos el salmo capítulo número 8 que dice que es el hombre para que tengas de él memoria le hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra todo lo pusiste debajo de sus pies fíjese que Adán fue creado lleno de gloria y de honra coronado de gloria y de honra o sea que Adán tenía un cuerpo glorioso Adán perdió su cuerpo glorioso cuando pecó y ahora en Cristo Jesús nosotros recuperamos el cuerpo glorioso entonces Dios no nos vio en un estado de corrupción es lo que quiero que entendamos sino que en el principio Dios nos vio fue glorificados porque Dios vio a Cristo no en su estado no primeramente en su estado de digamos de un cuerpo de debilidad sino que lo vio en su estado glorificado ¿sí? dentro del plan de Dios en su estado glorificado fue el que lo vio entonces tengamos eso presente siempre tengamos eso presente quiero incluso quiero que también prestemos atención a ese texto del Salmo 8 que dice que el hombre fue creado poco menor que los ángeles mire que la Biblia dice que un solo ángel fue capaz de someter a Satanás ¿cierto? dice por ahí el Apocalipsis o sea el hombre fue creado poco menor poco menor es poquito ¿sí? o sea el hombre fue creado casi con los poderes de un ángel si lo podemos decir así ¿sí? fue poco menor lo que pasa es que con el pecado el hombre se ha hecho mucho menor que los ángeles pero era poco menor ahora la escritura dice que en Cristo Jesús con nuestro cuerpo glorioso vamos a hacer una creación incluso superior a los ángeles porque en Cristo Jesús la recuperación del paraíso es mayor el paraíso de Adán no se compara con el paraíso de Cristo el paraíso de Cristo es superior en todo tanto que la Biblia dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles y si vamos a juzgar a los ángeles quiere decir que vamos a ser superiores a los ángeles vean ustedes como nos ha visto Dios el cuerpo glorificado que vamos a tener es un cuerpo superior a los ángeles es decir nosotros vamos a ser más poderosos que los ángeles es lo que la palabra Dios nos está diciendo entonces piensen hasta donde porque hay gente que está pensando que nosotros vamos a volver angelitos no nosotros somos una creación mayor más especial que los mismos ángeles ese cuando Dios creó al mundo por eso dice que lo creó a la imagen de Dios es porque Dios ha pensado en los hombres de una manera mejor que la que pensó en los ángeles lo que Dios tiene preparado para los hombres es mayor que lo que Dios ha preparado para los ángeles entonces tenemos que tener eso también muy puesta gloria al nombre del Señor tremendo amén la verdad que sí muy tremendo bien mi hermano Julio y la verdad que le queremos agradecer ya eternamente me falta una pregunta sí pero antes que la haga porque esa pregunta es potente la verdad que es muy buena la pregunta que va a hacer mi hermano pero quería ver con los saludos también por mi hermano Julio antes que nuestro hermano haga la pregunta vamos a ir con los saludos que han llegado hermano Julio gracias desde ya a todos todos los comentarios preguntas saludos bendiciones gracias a todos desde ya mis hermanos hermanas que nos van a abrir algunos saludos que están ya van a aparecer ahí en pantalla para poder leerlos y la familia Rojas Pabés dice bendiciones y hiervos así que gracias la familia Pabés nuestra hermana Maca Humada coloca amén bendiciones para ustedes amén hermana Jesús le bendiga nuestro hermano Roberto coloca Rifito hermano Julio César Clavijo Bernie y un manjar coloca él un deleite oír la unicidad del todopoderoso eterno Jesús amén hermano Roberto Jesús también le bendiga a usted la familia Pabés Rojas coloca saludos amigos y hermano Julio César Clavijo cierra ahí le manda un saludo la familia Rojas Pabés a usted hermano Julio este hermano Guillermo coloca nada que decir espectacular hermano Julio así que gracias a nuestros hermanos que están ahí colocando nuestra hermana Verónica coloca gracias hermano Julio Jesús le sigue prosperando igual gracias a nuestros hermanos que dirigen el programa hermano dirigen el programa Jesús le bendiga gracias hermana Verónica por sus saludos y bendiciones nuestro pastor Pedro Pabés Orellana coloca fabulosa enseñanza Dios le bendiga siervo del Dios altísimo así que gracias a cada uno que está ahí mandándose un saludo nuestra hermana la hermana la hermana Carmen ¿no es esto? si la hermana la hermana nuestra fan nuestra fan número uno nuestra fan para que usted sea mi hermano Julio la hermana Carmen coloca porque su palabra porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que todo es para los filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón amén así esa es la palabra que viva eficaz la cual nos desnuda ante nuestros ojos nuestro hermano Luis Carroca coloca amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejante a él porque veremos tal como él es así que amén esa ahí es buenísimo esto es buenísimo cuando nosotros lo veamos seremos semejantes a él en ese cuerpo glorioso porque le veremos tal como él es así seremos semejantes a él eres el prototipo nosotros parecidos a él nos vamos a parecer amén la familia Rojas Pabez coloca glorioso siervo Julio César Clarijo Sierra amén nuestro hermano Luis Carroca coloca señor Jesús bendiga hermano Julio una vez más le he escuchado una enseñanza acerca de la coma Juanita de textos agregados así que ahí nuestro hermano Luis coloca eso también vamos a ir ya con los últimos nuestra hermana Verónica coloca fascinante lo que nos viene amén así va a ser la hermana Verónica lo que se nos viene nuestro hermano Pablo Allias coloca lo siguiente en 2 Corintios capítulo 6 verso 17 dice apartados el concepto de separación del mal es fundamental para la relación de Dios con su iglesia según la Biblia la separación implica dos dimensiones la una negativa y la otra positiva la separación moral y espiritual del pecado y de todo lo que es contrario a Jesucristo a la justicia y a la consagración la adoración y el servicio la separación en este doble sentido da como resultado la relación en la que Dios es el Padre celestial que viene con los creyentes y de su Dios amén hermano Pablo por ese comentario que usted nos acaba de hacer nuestro Pastor Pedro Pabez coloca tremendo amén ha sido tremendo lo del día de hoy así que bien mis hermanos y nuestro hermano Gastón Lazo ha colocado un saludo mi hermano Julio un abrazo fraterno muy buenas enseñanzas bendiciones para todos amén y amén bien va a haber la la última la última la sacaron si me la puede enviar por favor para leerla nuestra hermana Julie Cárdenas coloca lo miro desde Madison Houston Estados Unidos miren hermano donde está hola señor no están mirando si miren Julie Cárdenas lo miro desde Madison Wisconsin 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 ahí está de Estados Unidos así que hermana Julie que Jesús le bendiga grande grandemente a usted así que que tremendo lo que está haciendo el día hoy y la última ya de IFA hay dos más hay dos más ya IFA rapel de la nuestra iglesia coloca excelente alimento espiritual gracias por su preocupación es indagar en la escritura bendiciones hermano Julio césar césar jesús le bendiga y el último ya comentario para ir a la respuesta de nuestro hermano gadiel la pregunta que tiene nuestro pastor pavés coloca lo siguiente dice siervo gadiel recordar que nuestro hermano julio césar clavijo estará dando en julio el módulo de tecnología sistemática 1 para que el pueblo se inscriba amén vamos a tener pronto en los próximos programas ya nuestro pastor pavés para que él nos hable con nosotros acá con nosotros para que nos hable del lo que se viene y ya lo que se viene en julio que va a estar nuestro hermano claudio julio dando la enseñanza de teología número 1 así que bien mi hermano gadiel haga la pregunta la respuesta y ya también así ya nos estamos yendo al corte la verdad hermano julio hacen por mucho tiempo yo creo que varios años ya que a nosotros a los que hablamos de la unicidad de dios se nos tilda como lo solo jesús yo no sé si usted había escuchado esa frase ahora ahora bien había una pregunta y bueno no la dijo en buenos términos pero nos habló de los solo jesús mi pregunta es la siguiente y se lo voy a hacer yo a usted que hay de cierto en que primero que se nos llame secta primero y segundo solo jesús bueno es una una forma de llamar de la gente que está sumergida en las tradiciones humanas y que no ha profundizado en la escritura cometen el error de llamar a la verdad mentira y a la mentira verdad entonces por eso utilizan el término secta pero recordemos nosotros que incluso a la iglesia desde que inició se le llamó una secta de parte de los judíos e inclusive de parte de muchas personas dentro del imperio romano ellos les llamaban una secta porque no entendían nada de esta revelación que dios ha dado a los que aman su nombre entonces aunque la gente haya llamado a la verdad una secta para nosotros nosotros entendemos que somos el pueblo amado por el señor la palabra de dios dice que nosotros seremos aborrecidos por causa del nombre de jesús es decir nosotros no nos debemos preocupar de que eso ocurra ante la palabra de dios dice que cuando eso acontezca debemos nosotros debemos sentirnos felices debemos sentirnos gozosos de ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de nuestro señor jesucristo cuando eso ocurre esa es una demostración de que nosotros verdaderamente somos el pueblo del nombre de jesús porque si alguna si alguna gente exalta el nombre de jesús de manera permanente somos nosotros nosotros somos los que exaltamos el nombre de jesús de manera permanente aunque ellos le llamen secta nosotros sabemos que somos del señor el mismo señor jesucristo nos advirtió y nos dijo pues que si al si dice que si al padre de familia quien es él y fíjense que ahí jesucristo se está identificando como el padre dice si al padre de familia llamaron beseú cuanto más a los de su casa entonces no importa que nos digan a nosotros herejes sectarios fanáticos y otra cantidad de cosas nosotros seguimos predicando la verdad y seguimos predicando que la gente se puede meter dentro del misterio de dios el evangelio de salvación para que vivan con dios su padre para siempre quien va a estar con nosotros manifestado en carne como el hermano mayor como el varón perfecto como el postrera acerca de esto de solo jesús pues es una falsa idea que se ha presentado porque es que en la mente de la gente en la mente de la gente por causa de la tradición ellos creen en tres cierto eso lo veíamos también incluso en nuestra reunión el domingo en la cual me he invitado por ustedes de como la religión tradicional ha hecho un cuadro de dios de tres individuos tres personas entonces la gente que cree en esas tradiciones no pueden ver a dios sino de esa manera de tres y entonces cuando se les habla de uno les parece a ellos algo difícil porque el hombre ha tendido en su imaginación a no creer que hay un solo dios e inventarse más creen que un solo dios no es suficiente pero por qué creen ellos que un solo dios no es suficiente porque cuando ellos ven a dios lo ven bajo las limitaciones del hombre creen en dioses limitados pero cuando nosotros vemos a dios vemos a un dios magnífico todopoderoso asombroso que no está limitado por nada cierto entonces con uno solo nos basta no necesitamos dos no necesitamos tres uno solo que es todopoderoso le basta al pueblo el nombre de jesús entonces debemos seguir predicando esta verdad debemos seguir anunciando esta preciosa verdad y tener siempre en mente que dios ha querido el único dios ha querido estar con nosotros para siempre dios ha prometido que el quiere ser todo en todos nosotros todo en todos nosotros en el pueblo de el entonces en el reino eterno de nuestro señor jesucristo el va a estar ahí como un amigo como un compañero como un hermano no otro como he venido insistiendo todo el tiempo no otro no una segunda persona no un semidios no un dios más pequeño como dicen los arrianos no un hombre que no es dios como dicen los osinianos sino dios mismo ha prometido que va a estar con nosotros para siempre y siempre cierto siempre va a estar con nosotros por eso dice andaré en medio de ellos es que esa porción de la escritura es hermosa quiero terminarla leyendo ya que estamos cerrando dice como dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su dios y ellos serán mi pueblo mire que dice habitaré y andaré en medio de ellos y ellos serán mi pueblo y yo seré su dios si y el que venza se sentará conmigo en mi trono que tremendo ahora solamente como una votación lo que decían nuestro hermano julio y nuestro hermano gadiera la pregunta el paso es que bueno aquí en chile no sé en colombia hermano si usted lo ha escuchado o en otra parte del mundo la verdad que hay aquí en chile hay una religión hace años atrás que se llamaba lo solo jesús que ellos niegan al padre y niegan al espíritu santo entonces nos confunden a nosotros y nosotros igual negamos al padre y al espíritu santo lo cual no es así reconocemos al padre reconocemos al hijo y reconocemos también al espíritu santo pero en manifestaciones diferentes y en tiempos diferentes igual es lo que usted nos señala el domingo pasado en nuestra congregación la verdad que que los tres manifestaciones en un solo cuerpo que es en este caso que es Jesucristo es el nombre revelado amén y como yo les decía también el domingo no solamente tres manifestaciones dios tiene muchas manifestaciones para nosotros el número tres es irrelevante a dios se le llama padre hijo espíritu santo pero también se le llama salvador también se le llama rey de reyes también se le llama ondiciente ondipotente o sea dios es mucho más que tres cosas el número tres para nosotros es irrelevante recuerdo aquí un artículo del pastor octavio ramírez y turrieta chileno un pastor muy querido que escribió un artículo muy hermoso llamado la secta conozca la secta de los solos jesús ahí lo tengo en mi canal de youtube incluso también tengo un video en el canal de youtube donde yo lo narro pero está también escrito muy bueno muy bueno se lo recomiendo a todos para que lo busquen conozcan la secta de los solos jesús por el hermano octavio ramírez chileno hermoso hermosa reflexión dura alrededor de unos 15 20 minutos buenísima buenísima se la recomiendo para que para que la puedan ver para que conozcan a estos a los que ustedes llaman la secta de los solos jesús para que sepan quienes somos yo les bendiga si no le voy a leer ya el último mensaje que me está llegando por este hermano julio la verdad que tenemos que ya comenzar a despedida de nuestro hermano así que ya para ir ante el corte musical el último mensaje por este hermano julio la verdad que le han llegado varios mensajes hermano julio a usted así que este hermano Pablo ahí les coloca gracias sirvo julio por la enseñanza la gloria para Dios amén vamos a leer otro mensajito dice nuestro hermano Pedro Arturo Rodríguez coloca excelente el programa bendiciones mis amados hermanos amén hermano Pedro que Jesús le bendiga a usted igual y a su congregación ahí nuestro hermano Pablo coloca si recuerdo eso hermano Gabriel por eso comencé con la corporación voz en el desierto cuando se tachaba de los solos jesús amén es la iglesia del nombre también es ahí nuestra hermana julio nos coloca hay un solo dios todopoderoso amén hermana julia y jesús le bendiga a usted nuestra hermana verónica coloca dios es uno y uno es su nombre amén hermana verónica jesús también le bendiga nuestro hermano felipe pino coloca creo creo que el hermano julio césar clavijo sierra es alto expositor de la unicidad el más alto el más alto del amén muchas gracias muchas gracias hermano felipe tiene mucho amor para mí gracias hermano felipe igualmente igualmente mi amor y mi cariño para para el hermano felipe gracias por esas palabras pues esas palabras de aprecio cierto me honra con esas palabras uno sabe que uno es un siervo más entre muchos siervos que enseñamos y trabajamos en este en este en esta predicación del evangelio amén amén muchas hermanas Emma también le coloca dice muchas bendiciones al hermano julio y a ustedes gracias hermana Emma que también le bendiga a usted hermano julio ya su última palabra para que ya usted se despida del hermano no sé lo que siente su corazón para ya comenzar a despedir el turam obviamente los hermanos de talcahuano y de todo chile y de todo el mundo porque la verdad que nos están viendo por todos lados así que gracias gracias hermano julio muchas gracias muchas gracias amén gracias a ustedes también hermanos de verdad que ha sido un gozo muy grande poder compartir con ustedes gracias a Dios por lo que nos permite ahora la tecnología definitivamente la biblia dice que en los posteriores días la tierra será llena del conocimiento de la gloria del señor como las aguas cubren el mar creo que lo estamos viendo creo que estos medios de comunicación bien utilizados van a ayudar bastante a las gentes para que puedan conocer la palabra de verdad y en efecto estamos viendo como muchas personas están conociendo el evangelio de esta manera gracias a Dios que nos permite por estos medios tener puertas abiertas para anunciar el misterio de Dios porque mucha gente necesita conocerlo mire si usted está pensando que la vida no vale la pena que la vida muy triste que la vida muy aburridora que era mejor que usted no hubiera venido al mundo tienes que meterse dentro del plan de Dios dentro del misterio de Dios para que usted pueda encontrar el valor de su vida entender lo valioso que es usted y poder comprender el plan de Dios para su vida creo en el nombre de Jesús amén mi hermano Julio que Jesús le bendiga grande grandemente la verdad que estamos muy contentos por lo que usted nos ha dado así que Jesús le bendiga bendiga su conocimiento su sabiduría y si alguien lo quiere escuchar nuevamente a él obviamente en YouTube todos sus videos que él ya ha publicado artículos y todo más lo que se nos viene así que ahora vamos a ir a un corte musical la verdad que lo tenemos que hermano Julio bueno yo sé que hay toda una conversación pero a mí personalmente me gustaría tenerlo en un nuevo programa más adelante para que nos puedan deleitar nuevamente con otra enseñanza que el señor tiene en su corazón así que yo le dejo la invitación hermano Julio para más adelante obviamente que pueda estar con nosotros también amén muchas gracias hermano Gabriel me siento muy honrado me agrada mucho compartir con ustedes gracias a Dios porque en Chile también hay una familia una familia en nombre de Jesús y gracias a Dios porque en todo el mundo este evangelio se está expandiendo hay mucha gente que ha sido de congregaciones que no han conocido la verdad de la honestidad de Dios y se están sumando a esto y gracias a Dios porque la predicación de la palabra de Dios si tiene efecto y si vale la pena y no nos podemos callar tenemos que seguir anunciando a tiempo y fuera de tiempo le guste o no le guste a la gente que se predique la palabra de verdad en nombre del Señor Jesús amén amén estamos muy contentos que Jesús le bendiga hermano Julio que Dios bendiga su ministerio vamos a tener las palabras de nuestro hermano Gabriel que ojalá en un próximo programa poder tenerlo ya nuevamente con nosotros y yo creo que vamos a ser nuevamente tremendamente bendecidos por sus palabras así que Jesús le bendiga hermano Julio mire mire tremendo lo que dice mi hermano Roberto Sáez encargado de de Patricio Elwin de acá de la ciudad de Hualpen octava región dice bendiciones pastor un humilde siervo me respondió me respondió unas inquietudes que tenía que bueno siervo que tras sus palabras un hermano pudo salir de algunas dudas y algunas inquietudes que tenía por la exposición que usted hizo por eso es importante siervo de poder estar donde nos llamen poder estar porque más de alguno va a sentir la respuesta del señor con nuestras palabras así que gracias siervo y Dios te utilice y por la por la humildad que está en ti hermano siento una humildad que está en ti y doy gracias al señor por lo que Dios ha hecho por su persona y nunca nunca se olvide de esto que mientras te entregue la palabra siga entregando la palabra y lo haga como lo hace hasta este día de hoy en su actuar en su hablar y en su forma de pensar va a glorificar a Dios amén amén hermano gracias Dios le bendiga gracias por ese consejo gracias gracias de verdad soy muy agradecido con usted Dios le bendiga me despido entonces del hermano Gabriel y también del hermano Bernie que buen momento que buen compartir y también me despido todos los hermanos que nos han visto y los que nos van a ver y también de los amigos que nos han visto y nos van a ver gloria al nombre del señor Jesús amén adelante gloria al nombre de Jesús amén gracias que Jesús bendiga grandemente a usted bien vamos allá a un corte musical la última pausa y ya volvemos para el último mensaje y también así ya para despedir a nuestro programa y ya despedimos a nuestro hermano Julio para que Jesús le bendiga gracias por todo que Dios le bendiga un abrazo virtual como decimos ahora virtual yo lo abrazo ahí a mi hermano Julio ahí la estoy abrazando a mi hermano Julio así que hermano Jesús le bendiga y lo estamos viendo así que en una nueva oportunidad vemos el próximo miércoles conectados con gracia que el próximo Gracias.